Una de las principales líneas de trabajo delineadas durante el encuentro fue la establecida para la comercialización del biche, una bebida ancestral del Pacífico colombiano. El primer encuentro de sacadores, productores, transformadores y en general todos aquellos que tienen que ver con esta cadena de valor de nuestro biche del Pacífico. Entre los temas discutidos se encuentran los avances en la reglamentación y formalización de esta bebida tradicional, así como la definición de una ruta de acompañamiento para todos los eslabones de su cadena de valor. La idea era poder actualizarnos, saber cuál es el estado del arte de la formalización del biche, en qué estado estamos en materia de reglamentación, cuáles son los anhelos de los bicheros, cuáles son los anhelos de los productores y así mismo cómo la gobernación puede establecer una ruta de trabajo, una ruta de acompañamiento para todos los eslabones de la cadena de valor. Una jornada bastante larga, muy productiva, en donde pudimos salir con un resultado específico, que son unas líneas de acción que va a permitir enrutar las acciones de la gobernación en materia de acompañamiento al biche. En este sentido, los participantes solicitaron a la gobernación la creación de una planta de producción de botellas y la promoción de la ley del biche en todos los territorios, incluyendo colegios y universidades. Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este patrimonio cultural. Que ojalá podamos, estos cuatro años, lograr nuestro objetivo, que es sacar avante el proceso del biche en las comunidades de los ríos del Pacífico y su proceso de comercialización, porque se está sacando muchos productos, pero el comercio está un poco pegado. Entonces queremos que la parte de la comercialización sea el punto de carrera del proceso del biche. Estamos tratando de organizarnos, ¿sí? De organizarnos en la cuenca y pensando a futuro de la Asociación de Bicheros del Pacífico. Organizamos unas mesas de trabajo para terminar de organizar todo lo que tiene que ver con lo de la ley del biche, la reglamentación y algunas cositas que quedaron como flojas que hay que ajustarlas. Bueno, en las solicitudes hablamos de fortalezas, debilidades. Andrés Ramírez, gerente de la Fundación Sociedad Portuaria, el encuentro demostró una notable voluntad de colaboración entre todos los actores involucrados, destacando que el biche es un producto que impulsa a la comunidad y requiere de un esfuerzo conjunto para prosperar. Lo que se espera es que después de que se abrió esta puerta legal, podamos acompañar las comunidades para que puedan transitar esa puerta, pasar ese umbral y aprovechar la oportunidad que se les ha abierto. Sigue mucho interés, cuidado, preocupación por cómo la reglamentación pueda blindar plenamente las necesidades y las amenazas que se perciben en el horizonte de parte de las comunidades. Hoy se notó una muy buena voluntad de parte de todos los actores en hacer equipo. Yo creo que eso es clave porque el biche es comunidad y si no hay comunidad, el biche no se puede impulsar. Entonces, muy bienvenido que la gobernación del Valle ha tomado esta iniciativa de reconocer el mérito, la trayectoria y los resultados del proceso comunitario que llevó adelante de Estila Patrimonio para que hoy en día el biche sea reconocido, tenga el estatus que merece y ahora cumplir la tarea que falta y es que se cumplan las condiciones para que la comunidad pueda aprovechar su patrimonio y su legado. Por otro lado, desde la cuenca del río Cajambre se plantea la construcción de una asociación de bicheros del Pacífico con el fin de mejorar los resultados en el mercado y dinamizar la comercialización de esta bebida.